Israel anunció el jueves que atacó depósitos de armas de Hezbollah al sur de Beirut. Según el ejército, las instalaciones ubicadas en el área de Dajille estaban por debajo y dentro de edificios civiles en el centro de zonas pobladas. La agencia libanesa ANI informó que la aviación israelí bombardeó 17 veces los suburbios situados al sur de la capital, bastión del poderoso movimiento islamista pro-iraní. Los ataques destruyeron edificios de Dajille, de donde la mayoría de los habitantes huyeron. El ejército libanés, por su parte, afirmó el jueves que tres de sus soldados murieron por disparos israelíes en el sur del territorio cuando realizaban un operativo de rescate. Aunque se encuentra debilitado, Hezbollah sigue lanzando cohetes contra el norte de Israel. El grupo anunció el jueves haber disparado contra una base militar cerca de Haifa y contra la ciudad de Safed. Los ataques coinciden con una visita a la región del jefe de la diplomacia estadounidense. Anthony Blinken llegó el jueves a Doha con el objetivo de aplacar las tensiones en Medio Oriente, en una gira que ya lo llevó a Israel y Arabia Saudita.